Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer un tip Que les puede servir mucho yo creo Bueno, tengo uno ahí Sacaron el playground y tengo que hacer el tip en una partida normal Por eso hay un chabón ahí ahora mismo Lo sacaron y me fui rip Tengo que hacer una partida normal y Encima este es el del sniper nuevo No me lo puedo creer Ahí está, listo Deleted, vamos a agarrarle esto de acá Vamos a agarrarle esto Pero bueno, da igual, este no es el caso No estoy grabando una partida normal Sino que estoy Vamos a agarrar igual el Esto, que nos va a servir Así que eso, les voy a mostrar el tip Que les quiero mostrar ahora Que es como disparar a alguien Sin recibir daños ustedes O sea, ustedes pueden disparar Obviamente es complicado disparar No tenés mucha visión Pero es una muy buena forma para el final de la partida Cuando estás adentro de un cubo Así que se la voy a mostrar lo más rápido posible Me voy a alejar de estos zombies Porque ya les digo, no estoy jugando nada al Fortnite Ya saben que esta actualización no me gusta nada de los zombies Y no estoy jugando nada Literal, no juego en todo el día Saben que estoy jugando otro juego en Twitch Pero apenas saquen la actualización esta de los zombies Ya voy a volver a jugar y eso Así que me van a poder ver Les voy a mostrar Mirá, me está pecteando el tipo que maté Me está pecteando, eh Les voy a mostrar la forma esta de disparar Que me voy a subir acá y se lo voy a mostrar Se puede hacer de todas formas De madera, piedra, metal Pero la mejor es de piedra ¿Ok? Porque el circulito por el que ustedes van a disparar Es muy chico Y se puede disparar, ¿entienden? Así que Lo que tienen que hacer es estar en un cubo ¿Ok? Tienen que poner un tejado Simplemente Es con sniper ¿Ok? Si o si con sniper Con arma normal no se puede ¿Ok? Pónganle que ustedes están en un cubo Y ustedes quieren disparar ¿Ok? Acá pueden ver Cómo se les va a poner la cosa Que quieren disparar para aquel lado Para el este ¿Ok? Van a editar esto Y lo que ustedes tienen que hacer es Editar esta pared Y hacer una ventana ¿Ok? Y esta ventana Como ven Hace un circulito ahí Que con M4 No se puede disparar Como ven le saco vida Pero Imagínense que hay uno Allá atrás Entonces ustedes Lo que pueden hacer con sniper Es disparar por ahí ¿Ok? Miren Tipo voy a intentar disparar No se al Vamos a dispararle al coso ese ¿Dónde está? Ahí Vamos a dispararle a ese coso ¿Ven? Le saqué vida ¿Ven como pasa el tiro? Tipo lo mismo en todos los lados ¿Eh? Tipo pueden disparar Pueden hacer la ventana Acá Y ahí Eso chiquito que se hace ahí Vamos a romper por ejemplo el cámara Uh le pegue al árbol Ok le pegue al árbol que estaba afuera Ahí está Vamos a pegarle al camión A ver si se rompe Me imagino que sí ¿No? Ah no se rompe el camión No tengo ni idea si se rompe Vamos a hacer lo mismo De este lado Tiene que hacer la ventanita ahí Un huequito por acá A ver si hay alguien por ahí Pero como ven Es como para campear Para la gente que Que no juega muy agresivo Que están los cubos y eso Esperando a la zona Y demás Es más bien para esa gente Ok Tienen para hacer Como ven Para todos lados pueden hacerlo Para todos lados Ok Y por ejemplo No eso sirve ahí Porque si ustedes por ejemplo Dicen bueno pues sirve en todos lados Acá Ustedes no pueden Ven Aunque esté el hueco ahí Ustedes no pueden disparar por ahí Porque no lo detecta Pero si ustedes hacen la ventana Se hace De piedra Se hace un circulito Mínimo Ok Mínimo Miren eso lo que es Es chiquitito Y pasa la bala Ok Por eso es muy bueno esto Vamos a romper el árbol Por ejemplo Bueno no sé por qué no se rompen ya Los árboles con los tiros No tengo ni idea Pero Pero eso Como ven Pasa la bala Ok Van a ver que pasa ahí a la tierra Ven Pasa la bala sin romper Y si ustedes disparan Estos cuadrados Estos círculos acá No pasa nada O sea se rompe la pared Ven Se rompe Pero eso Eso era el tip amigos Como ven Tiene que ser Si o si a piedra Porque les voy a mostrar Más o menos como es Para Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo a Oh me están lloviendo Holy fuck ¿Cuántas granadas tenés amigos? Ok Me fui muerto Me fui más muerto amigos Pero bueno gente Ese era el tip ok Era simplemente ese el tip No sé ni dónde me lo dispararon Uh Y encima no tengo más materiales No me dispararon de atrás Ok Ok lo maté Perfecto Pensé que me iba a deletear este Porque me dejó en coma Con las granadas esas Pero amigos Ese era el tip Espero que Que le haya servido mucho En serio Me voy a ir de acá Porque si no estoy muerto Pero eso Espero que le haya servido El tip amigos Y eso Si les gusta Dejen un like Comentenme que les pareció Y eso No lo pude hacer a madera Pero se los muestro ahora Rápido Ok Ahí está Y ahí está Vamos a poner esto acá Rápido Y como ven Miren cuando hago la ventana Ven el hueco que se hace Acá Tipo No se puede disparar con M4 tampoco Pero Es muy grande O sea Les pueden ver muy fácil Es muy pero muy grande El círculo Pero bueno Si lo quieren hacer igual Creo que como no puede pasar la bala por acá Creo que si ellos te disparan con M4 Tampoco Pero me imagino que con Sniper Si pasa la bala Así que Por eso digo Pero la mejor forma Como les digo Es hacerlo a piedra Y la ventana se hace Chiquitita amigos O sea El círculo Así que eso amigos Espero que les haya gustado Quiero decirles rápido que Me voy a poner esto Quiero decirles rápido que grabé una partida Jugando en celular Así que Si les gustaría verla Quedé tercero No la gané Quedé tercero Pero si les gustaría verlo Ver la partida Déjenme en los comentarios Y la estaré subiendo en estos días Ok amigos Así que eso Apenas saquen la actualización Esta de los zombies Voy a volver a jugar Y eso Así que no se preocupen Porque están viendo menos contenido En el canal Pero eso Si les gusta Dejen un like Díganme si quieren ver la partida Del celular Y eso amigos Nos vemos en la próxima Chau No No Gracias por ver el video.